Hola amigos y bienvenidos de nuevo a su canal Una Mexicana en Cahuilán. Bueno pues como pudieron ver aquí en el título hoy les traigo otro videíto de compras. Estas son del mes de julio, así que vamos a empezar. La mayoría de las compras fueron hechas en prichos pero hay alguno que otro artículo que no es de prichos y se los mencionaré al momento de mostrarlo. La primera cosita que compré y que fue algo que busqué muchísimo fue este garrafoncito de aquí. Había en este color azul, naranja y verde me parece y yo me decidí pues por el rosa ya saben que mi color favorito es el rosa. Y el color azul lo compré para mi esposo para que se lo llevara y de hecho él lo trae ahorita por eso no se los puedo mostrar. Pero es este. Es de un plástico suave, la verdad no es muy muy duro pero me gustó mucho para cuando voy a los community days llevármelo con agua o simplemente algún picnic o algo así se me hizo la verdad muy bien. Es de aproximadamente un litro doscientos, más o menos no llega al litro y medio. Este y la verdad fue algo que batallé muchísimo en conseguir pero bueno aquí ya lo tengo y me gustó muchísimo. También compré esta paleta de aquí. Esta es de la colección Aloha. La verdad yo había perdido la oportunidad de haber comprado un set de palitas que era un rastrillito y creo que dos palitas en prichos. Hace algunos meses salió y pues me quedé con las ganas de comprarlo, perdí la oportunidad y pues ahora con esta colección Aloha sacaron esta palita y por eso no dudé en comprarla ya que pues tengo ahí algunas plantitas que estoy por pues ahora sí que plantar así que esto me va a servir de mucho. Y pues bueno también compré esas dos macetitas de igual manera en prichos. Me gustan mucho el detalle que traen en esta parte. Son muy muy bonitas. La verdad es que yo ya tengo una color azul. Me gustó mucho este color menta y estaba entre una café y esta roja. No me gusta mucho el tono pero como voy a poner algo o sea una florecita ya sea verde o amarilla pues bueno decidí comprar este color. De igual manera para decorar las plantitas ya que después se las estaré mostrando o no sé si hacer algún videito plantándolas pero bueno si no lo hago como quiera en Instagram, en historias ya saben que les comparto a veces lo que hago. Entonces también compré estas piedritas que son para decorar. La verdad se me hicieron muy bonitas. Yo estaba buscando también unas que había rosas pero por el color de las macetas me decidí a estas más neutras. En la colección Fantasy compré dos cositas. La verdad esta colección me gustó muchísimo y pues quise aprovechar. Compré estos, se puede decir que es un set de platos. Son cuatro. Miren, creo que aquí ya se me rompió un poco. Vamos a abrirlas. Miren, son así. A mí me gustan mucho como para postre o como para un snack durante el día. Me gustan mucho, se me hacen muy muy coquetos. Miren, son así. Parecen como tipo capacillo de cupcake. Y pues viene con su cucharita. Aquí la vamos a sacar. Se me hace muy bonito. Y pues obviamente el color más porque es rosita pastel. Ahí está. Y estos me encantaron ya que, como les digo, son rosita pastel y aparte tienen una forma muy bonita en el platito. De la misma colección de Fantasy compré estos popotes que, de hecho, estos popotes fueron los que me inspiraron a la foto que puse ahorita de perfil. Cuando veo esos popotes pienso definitivamente en Little Twin Stars. La verdad, no sé si me hacen súper tiernos y súper kawaii. Así que, pues por eso decidí poner de fondo esta foto. Me gustaron mucho. Había estos y también había otros más largos que tenían brillitos. Pero, la verdad, yo me les he ido por estos porque los otros eran demasiado largos y no, creo que no les daría utilidad. Sí me gustaron muchísimo. Pero creo que no les daría utilidad. Miren. Vienen así. Es uno como turquesita. Uno rosa. Y solamente un amarillo. Ah, no, miren. Ya creo que ya distinguí los tonos. Este es turquesa. Este es el rosita. Amarillo. Ese es azul. Y este es el morado. La verdad, me encantaron. Yo del principio pensé que eran dos rosas, dos turquesas y un amarillo. Pero, pues, aquí ya me doy cuenta que no. Así que, pues, aún más enamorada. Otra de las cositas por las que también me inspiré en este fondo fue porque compré estos dos vasitos. Que la verdad se me hacen súper kawaii. Miren. Este es en forma de helado. Este es color como menta. Muy bonito. Y este es en color rosita pastel. Yo la verdad, cuando los vi, me enamoré por completo. Esos dos colores a mí me gustan mucho. Obviamente más el rosa. Pero al ver que también estaba el color menta, me decidí por ambos. Y una de las cosas por las que también los compré los dos, es porque también podemos jugar con los colores. Si algún día nos cansamos de utilizar el menta o utilizar el rosa, pues, podemos hacer este tipo de combinaciones muy, muy bonitas. Así que por eso me fue imposible decidir solamente en un solo tono. Aquí, no sé si sea por la sombra, se ven un poquito más oscuros de lo que realmente son. Pero, bueno, son colores pastel. Así que, pues, estos dos, la verdad es que me, me, me encantaron. Y siguiendo con el mismo tema de heladitos y cositas kawaii y de colorcitos pastel, bueno, pues, conseguí este llaverito de aquí. Que yo cuando lo vi, lo primero que se me vino a la mente fue una compra que yo tenía pendiente. No por hacer, sino porque me llegara, ya que lo compré online. Miren, véanla, es una, es una paletita súper bonita, la verdad, me encantó. Y, pues, ven, ahí es el color menta, rosita y blanco. Esa es una historia muy pequeña. Yo, eh, estando en Instagram navegando, me topé con una publicación de las famosísimas mochilas de Kanken. Eh, creo que se pronuncia así. Si no, aquí les voy a dejar la fotito de la mochila. Este, yo vi la publicación. Este, la verdad, ya hace tiempo quería una, ya que, pues, si me siguen en Instagram, verán que me gustan mucho las mochilas, y más si son kawaii o, no sé, de colores pastel. Entonces, ya tenía tiempo que yo quería una, pero la original es muy cara. Así que decía que estaban en 60% de descuento. Yo me metí al link y, pues, penosamente la compré. Me costó alrededor de 800 pesos. Eh, la compré, pues, porque la original cuesta 3,000, 4,000 pesos. Eh, igual, y miren, también les voy a dejar aquí en esta parte la foto de lo que realmente cuesta en la página oficial. Cuando yo me metí a la página, venía, eh, pues, parecía la original, parecía la página original. Este, ya hice mi compra, después me hicieron un doble cargo a la tarjeta de principio. Después yo no reconocí uno de los cargos, hasta ahí estuvo bien. Pero lo que más me llamó la atención fue que me mandaron un correo. Y ese correo venía, eh, como raro, como en chino, no sé. Bueno, pues, lamentosamente no me llegó. No me llegó, me mandaron algo que yo no pedí. Me mandaron un anillo. Me mandaron un anillo, eh, de hecho, desde que yo fui al correo a buscar mi paquete, porque decía que ya me había llegado. Eh, me llegó y la señorita, eh, me lo entrega. Y yo al ver que era una cosita muy, muy, muy pequeña, que de hecho les voy a enseñar solamente el empaque. Aquí le voy a tapar mi información, pero fue este el empaque que me llegó. Y, pues, desde ese momento dije, me estafaron. Eh, no hay ninguna, mmm, como que ningún correo. De hecho, yo ya me metía supuestamente a mi cuenta de esa página. Este, porque yo tuve que abrir una cuenta como, con tu correo y todo para accesar, como miembro. Este, y, pues, no. Resulta que mi cuenta ya no es. Venía esta bolsita de aquí, que Cartier, pues, obviamente sabemos que es una marca muy, muy cara. Pero, pues, obviamente es clon o falso esto. Y me dieron este anillo de aquí. Que, obviamente, pues, no valen ni los 800 pesos. Ha de ser de esos que venden en el centro. No lo sé. Ya traté de, pues, de reclamar. Pero, bueno. Solamente les quise dar este pequeño, este, discurso. O pequeño, eh, la pequeña historia. Este, porque no se confíen de lo que ven en, por ejemplo, en Instagram o así. Si van a comprar cositas, eh, que sea por medio de alguna página que esté segura. Que ustedes puedan hacer un reclamo al momento de que si no les llegan las cosas. Etcétera, etcétera. Este, pero, bueno. A mí ya me pasó. Y, pues, obviamente, eso me queda de elección. Para no seguir dejándome llevar por eso. Ya que, pues, de querer haber comprado una que no fuera original. Yo pensando, yo la compré pensando que era original. Y que, obviamente, este, pues, iba a ser el original. Y, pues, por eso compré este. Porque, como vieron la fotito, pues, es el color. Y, pues, dije, bueno, pues, esa se le va a ver súper bonita. Más aparte de otros llaveritos. Entonces, cuando la compré, cuando compré ese llavero, fue pensando precisamente, pues, en esa mochila. Pero, bueno. Compré esta latita de aquí. De la colección Bunny. Esta colección, la verdad es que todavía sigue estando en tienda. Ya que conseguí otras cositas que no había conseguido la vez anterior, el mes pasado. Me gusta muchísimo. Lo malo de esta alcancía es que, bueno, pues, obviamente es para ahorrar. Pero lo malo es que no tiene cómo sacar el dinero. Me di cuenta ya hasta que estaba en casa. Entonces, pues, yo creo que tendría que hacer algún agujerito o abrirlo con un abrelatas. Literalmente, con un abrelatas porque es una lata. No suelo o no soy mucho de comprar alcancías. Pero la verdad es que voy a ahorrar para algo en específico. No la mochila. Pero voy a ahorrar para algo en específico. Y esa latita me gustó muchísimo. También de la colección Bunny. Compré esas notas adhesivas. Se me hacen súper bonitas. Están bien grandes. Miren, si se ven mi mano. Están bien grandes. Pero la verdad me gustan mucho. Son súper kawaii. Y me gustan mucho las chapitas que trae aquí el conejito. De la misma colección también compré esta libretita. Estaba esta y otra que era verdecita con las conejitas así como collage. Pero bueno. Esta viene... Es de raya. La verdad sí me gusta. Me gusta muchísimo. Y también la voy a estar utilizando para algún específico. Que pues ya les estaré contando después. Y ya por último de esta colección compré estos viniles de aquí. Con las orejitas de conejo, su zanahoria. Y al parecer vienen dos. No lo quiero sacar porque no quiero que se me arrugue. Pero pues ahí se ven perfectamente. Creo que vienen dos porque fui con mi mamá. Y ella de curiosa abrió... Lo abrió y checó que creo que eran dos. Así que perfecto. Porque probablemente en donde lo ponga sí voy a ocupar las dos. Y se me hace súper bonito el detallito de la zanahoria. Ya en Walmart, en la sección de Back to School. La verdad es que al Walmart al que fui estaba muy escogido. Pero lo bueno es que bueno. Conseguí estos stickers. Si ven están súper kawaii. Déjenme los saco. Vienen dos plantillas. Pero los de atrás son así como... No sé si se puede decir... Medios de transporte. Es un trencito. Metros. Motocicletas. Etcétera. Y pues obviamente el que más me gustó fue este. Que es de... De postrecitos kawaii. Y comidita. La verdad me gustó muchísimo. Este creo que me costó 20 pesos. O 10. No me acuerdo. Pero bueno. Esto fue por lo que compré estos stickers. También en esa misma sección compré estos rotuladores. O plumas. No sé. De punto. Como de plumoncito. Yo los compré porque son muy parecidos a los de la marca Estabilo. Y la verdad pues los quiero probar a ver qué tal. Ya que nunca los he utilizado. Y como ustedes ya saben. La verdad es que bueno. Tengo que ser honesta. En estos días no he hecho... De hecho creo que todo el mes de junio. No hice nada de lo de Bullet Journal. Pero en este mes de agosto. Pues voy a volver a empezar. Así que bueno. Les voy a mostrar cómo pintan. Miren. Así es como pintan. La verdad me quedé encantada. Están súper bien hechos. La escritura es súper suave. Y les voy a enseñar la punta de estos rotuladores. Creo que se llaman. Esta es la punta del bolígrafo o rotulador. O como le digan. Y miren. Voy a hacer una prueba. Para que ustedes vean. Este. Cómo queda. Para que ustedes puedan ver la escritura. Miren. Es súper suave. Vean cómo queda. Aquí en la cámara se ve como si fuera rojo. Pero no. En realidad. Si se ve en la libretita. Si se ve color rosa. Y la verdad. A estos bolígrafos. O estilógrafos. Creo que le dicen. Este. Les doy un 10. Esto que les voy a enseñar. Ya no es de prichos. Ya acabamos con prichos. El segundo fue de Walmart. Y este tercero. Es de la marca Leftys. Yo fui nada más para ver. Andaba nada más viendo. A ver. Qué tenían de nuevo. Y tenían una sección de rebajas. Compré este suéter de aquí. Que me gustó muchísimo. La verdad es que a mí me encantan este tipo de suéteres. Son completamente mi estilo. Y me salió en rebaja. Era de 199 a 99 pesos. Se me hizo muy bien. La calidad es muy buena. Y aparte. Los botones. Fueron un detalle que la verdad. Me encantó de este suétercito. Y ya pues obviamente en otoño. Bueno más bien finales de otoño. Inicios de invierno. Pues ya lo estaré utilizando. Estas últimas dos cositas que les voy a mostrar. No son compras. Bueno. Mi mamá las compró. Pero fue un regalo que ella me hizo. Y pues bueno. Se los quiero mostrar. Ya que pues. Fue adquirido en el mes de julio. No fue mi cumpleaños. No fue nada. Simplemente fue un obsequio que ella me quiso dar. Y se los voy a mostrar. Lo primero fueron estos marcadores de la marca Crayola. Ya que por lo regular yo utilizo Crayola para cuando voy a hacer algún dibujo o así. Entonces ya tengo los delgaditos. Y mi mamá vio estos. Y me los trajo. Los compró en Walmart. Pero de Estados Unidos. No sé si fue en Walmart o en Target. Estos pintan así. Vienen en esos tonos. Miren. Se los voy a mostrar. Son todos estos de aquí. La punta es este. Es gruesa. Les voy a mostrar uno. La punta es gruesa. Pero de todos modos. Como traí la puntita. Ahí es donde puedes hacer a lo mejor un trazo más delgado. A mí la marca Crayola sí me gusta. Pues yo creo que la mayoría. De mis plumones han sido Crayola desde niña. Y lo que me gusta es que, bueno. Sí, sí se marca un poquito. Pero pues igual y no tanto. Ya también depende de qué libreta estás utilizando. Ya por último. Y esta fue la segunda cosita que mi mamá me regaló. Fue esta cartera de aquí. De la marca Juicy Couture. Es en color... No es rosa pastel. Es como un color rosa mexicano. En esta parte de aquí para abrir trae una coronita muy bonita. A mí me encantó. Les voy a hacer aquí este enfoque. A mí me gustó muchísimo ya que por lo regular uso este tipo de cartera. O sea, se hace el diseño, la forma de la cartera. Por la parte de adentro. Es así, en color beigecita. Trae un zipper en esta parte. Y aquí también trae otro compartimento. El zipper es para las monedas. Y la verdad me gusta muchísimo. Bueno, aquí trae su etiqueta. Su llavero. Y pues bueno. Como ven todavía no la utilizo. Pero ya estoy ansiosa por utilizarla. Ya que me fascina. Y por último. Les quiero mostrar este mousepad. Que compré. Que ya tenía tiempo que lo quería. Es este de aquí. Y es de Sakura Card Captor. La verdad es que ya lo había visto yo hace tiempo. Así que me decidí a comprarlo. Y la verdad me encantó. Ya que no tenía un mousepad. O sea, no se me dificultaba para usar el mouse. Pero pues sí que es más cómodo tener un mousepad. Y así que se deslice mejor. Este me encantó. Y la verdad ya tenía, como les comento. Mucho de que lo quería. Yo creo que más de un año. Así que por fin lo conseguí. Y pues estoy encantadísima. Y esto es todo por el video de hoy amigos. Espero que les haya gustado muchísimo. Etiquétenme en Instagram. Si es que ustedes también compraron algo igual a lo que yo compré. O ideitas que tengan con artículos de prichos. Bueno, en general. Cualquier cosa kawaii. Ustedes me la pueden mostrar. Espero que tengan un día mágico. Lleno de mucho amor. Y nos vemos en otro video. Hasta luego. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!